Si usted es de esas personas que le gusta participar en topes o cabalgatas, tome muy en cuenta que puede disfrutar del caballo, se aprende a montarlo adecuadamente. Precisamente en Pérez Celedón existen profesionales que le pueden dar lecciones para que se convierta en un buen jinete. Bernal Mora es profesor de equitación y especialista en la materia, quien brinda lecciones casi todos los sábados en una propiedad privada por pavones. El objetivo principal es que la persona, el jinete, hombre o mujer, niño, anciano, lo que sea, disfrute a plenitud el caballo, es decir, es parte de un deporte, la equitación, es algo muy bonito, pero básicamente las clases se dan para que la persona pueda aplicarle en forma adecuada las ayudas al caballo y lo disfrute en los tres aires naturales que son paso, trote y galope. Que tengan una mejor posición, pero la posición a caballo no es un fin por sí mismo, sino es la manera adecuada de aplicar las ayudas. Es importante que la persona tenga un manejo de los brazos, piernas y espalda para que a la hora de montar el caballo sea con elegancia. La base de todo es que el caballo pueda andar al paso y que el jinete lo pueda acompañar al paso. Luego también ya pasamos al trote en algunos ejercicios, aplicando bien, bien las ayudas. Por ejemplo, para que tal vez se entienda mejor, el caballo nosotros de la cruz para adelante, que es la parte del tren anterior, lo andamos con las manos, con las ayudas de las riendas, pero el caballo hacia atrás lo andamos en las piernas. Entonces, en los giros no hay que aplicar solo la mano, también las piernas. A la hora de parar hay que hacer una tensión de espalda y el caballo entiende bien. Entonces, eso nos va dando para aplicar bien esas ayudas, tenemos que tener una posición correcta. Mora asegura que es importante disfrutar del caballo y no montarlo solo por figurar, como sucede en muchas actividades equinas. Que la persona disfrute el caballo que tenga a disposición. Igual se disfruta un caballito humilde, en una cabalgata, tomando paso, trote, si se puede un poquito de galope, que un caballo es buenísimo. Y lo disfruta más la persona, es decir, en ese sentido, que si le dan un caballo, digamos, de mucha calidad y no tiene experiencia, que eso lo vemos mucho a veces en topes grandes, con solo ver la televisión. Este profesor de equitación brinda un curso básico de unas 60 horas, dos por semana. Si usted desea más información, puede comunicarse al número telefónico 83 88 44 88.